Están hablando los adultos. Hola chicos, no te metas en días, eh. Hola hijo, sé que prometí pasar algo de tiempo contigo, pero ahora no puedo, de verdad. ¿Has visto ya a tu tío? No, no, no. No, 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 no. No, no es nada. No te preocupes. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?